Me di cuenta que estoy mejor sola Este corazón de ti ya no se enamora Bendita sea la hora en la que te fuiste Para no volver creíste que yo Volvería a caer pero Ya no me haces daño No me digas un te extraño Tú estás en el ayer Y lo de te de a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Tú dices que me vayas y ya tú te extraño Dices que nada pasa y me ha pasado un año Yo viste la promesa y dices que te extraño Que dices que no me amas y no dices daño Después de mí tú nunca encontrarás mejores Ojalá que te hagan daño mil amores Que te dejen caer siempre después que te enamores Pero si necesitas todo más pa' que te enamores La noche en bogar las penas Ya salí de tu condena No vuelvas que no quiero nena Tú dices que me vayas pero tú me vas a extrañar La noche en bogar las penas Ya salí de tu condena No vuelvas que no quiero nena Tú dices que me vayas pero tú me vas a extrañar Ya no me haces daño Ya no me haces daño No me digas un te extraño Tú estás en el ayer Y lo de verte a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Yo no te hice daño No, no todo fue tan malo Recuerda de ese ayer Cuando mis manos recorrían por tus piernas Y las promesas que me hiciste ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedaron los besos que tú me diste ayer? Me prometiste que nunca ibas a desaparecer Después de todo el suceso Yo caí en tu cuento Porque me gustaban tus besos Pero ya no más se acabó Y aunque pasen los años Yo a ti te extraño Yo no te hice daño No sé qué tú tienes conmigo Y aunque pasen años Yo a ti te extraño Yo no te hice daño Yo no sé qué tú tienes conmigo Ya no me haces daño No me digas un te extraño Tú estás en el ayer Y lo de verte a ti ya no te queda Y si yo te besé fue para ahogar las penas Vete y mola Sing Didi K L Baby Say you baby La Z Alano Y la L Himlo Aiza Space Music Bote Mamacita Que me canes Oh 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 I'm just El sistema Mi nena buena Por en verdad mala Dice que soy el malo Que ella es la buena Pero ella es mala Mi nena buena Por en verdad mala Dice que soy el malo Que ella es la buena Pero ella es mala Que 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 ella es mala Gracias.